Tercer encierro de las fiestas de Santa Ana en el que apenas se han producido incidencias. Dos han sido las atenciones que se han realizado en el propio recorrido. Los astados de José Luis Cuartero han realizado la carrera más larga hasta el momento, dejando el cronómetro en los 3 minutos y 36 segundos. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Y tras ese tercer encierro, hoy en las fiestas de Santa Ana, jornada de homenajes. Nos vamos hasta Tudela. Carla López, adelante. Sí, buenas tardes. Mañana de homenaje. Soy la que se ha vivido en Tudela, en la capital Rivera, con motivo de sus fiestas patronales en honor a Santa Ana. Hemos tenido homenaje al hortelano popular, homenaje a la abuela de Tudela, premio kiosco de oro y también homenaje al Tudelano Sente. Y en Puente de la Reina también se encuentran inmersos en la celebración de sus fiestas. Día hoy en el que ha cobrado especial protagonismo la comparsa de gigantes. Bailes acompañados de vermús disfrutando del buen tiempo. Estaremos también en La Raga. La localidad celebra este fin de semana la edición número 22 de la Fiesta de la Tierra de la Vaca Brava. Hoy se ha producido uno de los momentos más esperados. Este que ven la trasumancia desde los campos de la localidad hasta el propio centro del municipio. Diferentes fiestas que se están desarrollando en varios puntos de la geografía navarra en una jornada que es la antesala del pico de la segunda ola de calor de este verano. Maider Pascual, adelante. De hecho los expertos advierten de extremar las precauciones y es que el lunes gran parte de Navarra superarán los 40 grados. Hoy en la ribera alerta amarilla porque alcanzarán los 37. Es muy duro. Lo raro es que hay que venir a una ola de ferio, ¿no? Se puede vivir. Me gusta mucho el calor. Mueve un poco el viento, abres un poco las ventanas. Protegido con crema solar, con mis gafas, con mi sombrerico. Y a las puertas de agosto son muchos los que ya han disfrutado de las vacaciones, mientras otros esperan con ansia acogerse unos días para desconectar. Hoy hemos salido a la calle a preguntar cómo se organizan los navarros las vacaciones de verano. Enseguida lo vemos. Y en los deportes, tras la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París en el río Sena, hoy la selección española de fútbol tiene su segunda prueba. Tras haber ganado a Uzbekistán por 1-2, hoy el combinado nacional se mide a República Dominicana. Partido en el que compiten como titulares dos rojillos, Aymar Oroz por la selección española y el jugador del Promesas, Nohuel Lorenzo con República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!